Bueno, comenzamos a venir aquí hacia la playa, y la playa está aquí nomás, miren, es un kilómetro de playa para allá, y hacia allá, Chiringuito Español, y vamos aquí con nuestros escoltas, Tato Toro, Bijú, y Matejito, el vecino, que nos viene a acompañar al recorrido, muy bien, allá están las caseticas, y las, el inmenso mar, vea, qué bonito, ay, nos trajimos las cervezas, Hola, yo traigo aquí unas botellitas de agua, ay, bueno, ay, mis chiquirriquititis, vea, qué lindo, normalmente uno está acostumbrado a que uno llega en el carro, en la moto, o el bus, y llega a la playa allá a 100 metros, aquí está muy bonito, ¿Y dónde es que pasan esas camionetas, dónde son las cabañas de ellos? Derecho, por aquí, si, por esa vía, y siguen, en la esquina aquella, es donde están las casas, ah, las casas, las casaquintas esas, y allá si alcanzamos a ver esta Cartagena, los edificios, Manzanillo, perdón, eso es Manzanillo, Ese es una urbanización que se llama Caribaná, Caribaná allá, y este, Manzanillo, o eso ya es Cartagena, creo, Manzanillo es ese, precisamente donde está Caribaná, Pero las playas del Manzanillo son esas, y estos edificios, bastantes, esos edificios son ya Cartagena, a ver si se alcanza a apreciar, Bueno, y luego de esta caminata, que ya llevamos bastante, desde por allá, nos encontramos aquí, llegando a, casi todavía estamos como a un kilómetro de la playa, Aquí está esta mansión hermosa, de J. Mario Valencia, que en paz descanse, presentador de RCN Televisión, ahí está, la construyó, Venía aquí a disfrutar de, de este descanso, y de este silencio hermoso y maravilloso, Ahí va nuestra guía Alfonso, con Bijú, y con Totoro, los dos perritos, Mateíto sí se quedó, el otro perrito, el mono, Y estamos conociendo estas zonas escondidas de Colombia, que hermosura, Todo esto es, todo esto es el mar que se entra, aquí están las Garcitas, Allá seguimos viendo Cartagena a este lado, Manzanillo y Crespo, bueno, toda esa cantidad de zonas, los hoteles, los club campestres, Bahía Cristal, que está por allá atrás, Y aquí vemos mejor la casita de J. Mario, Allá tenía una guardilla, o tiene una guardilla, donde se aprecia toda esta hermosura de paisaje, Así que aquí seguimos contando historias, con final felices hermosas, Estos paraísos que nunca tenemos acceso, Normalmente uno va de viaje, pero a, Donde hay bastante gente, y donde hay bastante turismo, Aquí es seleccionado el turismo, Ay, se cansó ya el niño Totoro, Despacito, tocó darle agua, primer refrigerio, ¿Qué pasó mi amor precioso? ¿Qué pasó mi bebé Totoro? Y Bijú, mi amor, ya está, ya ha tocado darle agüita al niño. Y estas otras casacintas, Ay, las arriendan, casi me oye, Las arriendan para fines de semana, para días, para noches, para, Lo que quieran, son bastantes. Ya hemos caminado casi kilómetro y medio, Y todavía no llegamos al mar. Se ven laguitos aquí, Cuando la marea sube, pues obviamente se viene. Pero todavía nos falta bastante aquí, caminar, Para el laguito. Y estos chiquitos ya tomaron refresco, Van en el segundo, En el segundo tiempo. Muy lindo por acá. Muy privado y muy exclusivo para la gente que le gusta estar en tranquilidad total. Los sonidos de la naturaleza, las aves, en fin. Un verdadero paraíso de descanso. Y con este paraíso también de playas, Ahí está. Aquí sí ya se aprecia mucho mejor la ciudad de Cartagena. Eso sí se ve total. Muy lindo. ¡Gracias!